Buenas tardes a mis queridos lectores. Rosmarie Tapia para invitarlos a la presentación de la Feria Internacional del Libro Virtual el 13 de agosto a las 4 de la tarde. Ustedes entran a la dirección de la página web de la Cámara del Libro que está en las tarjetas y yo tengo en todas mis redes sociales y va a estar en este video. Y van a salir cuatro pantallas. Buscan Salón Gloria Guardia. La pantalla que dice Gloria Guardia, porque con esto se le rinde un tributo a estas escritoras destacadas que fallecieron. Entonces ustedes en Gloria Guardia le dan clic y entran inmediatamente. No necesitan contraseña ni identificación. Con solo un clic entran a la presentación. Yo este año celebro mis 20 años en la literatura y lo hago con la continuación de mi novela más exitosa, Roberto por el buen camino. El título de esta novela 20 años después. Han pasado 20 años desde que Roberto, el menor resocializado y asesinado posteriormente por el crimen organizado conmoviera a la sociedad, provocando una serie de acciones entre las más destacadas, la creación de la fundación, Roberto por el buen camino. Ahora, 20 años de iniciar esta historia, será puesto a prueba nuevamente la confrontación entre el bien y el mal. Por un lado, el odio, la venganza y revanchismo. Por el otro, la paz, el perdón, la mano fraterna que ofrece oportunidades. Se verán otra vez enfrentados procurando inconstituirse en respuesta. Pero en verdad, esa respuesta está en nosotros. Y así lo expresan estas páginas. Esta es la reseña que hizo mi editor literario, Ariel Barría, fragmento. Solamente para que ustedes sepan de qué trata la obra. La obra la van a tener que conseguir por ahora que están cerrados de manera virtual. Va a haber, que eso posteriormente se los explico, una forma de usted dar un recorrido virtual a través de un avatar. Pero eso se los explico yo en un video posterior. Y jóvenes, acompáñenme. Ahora que estamos bajo los efectos de la pandemia, yo no le llamo. Para mí es una nueva realidad. No es nueva normalidad. De ahora en adelante nada va a ser normal hasta que todo se estabilice. Jóvenes, acompañen a su escritora. No la dejen sola. Ustedes yo sé que van a estar ahí. Y a los que tengan familiares que no sean conocedores de la tecnología, ustedes los milenios tienen una forma de ayudarme. Promoviendo esta actividad y conectándole la computadora, el celular a sus padres y abuelos. Jóvenes, los espero. Un fuerte abrazo.